Muy buenos días, le damos la más cordial bienvenida al acto patriótico y desfile cívico en el cual la comunidad de Toltena, a través de sus organizaciones públicas, privadas, comunitarias y de voluntariado celebran un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Después de dos años de no poder reunirnos y celebrar nuestra independencia y fiesta nacional hoy recordamos a héroes como Bernardo Higgin, los hermanos José Miguel y Javiera Carrera, Manuel Rodríguez, entre otros que con su espíritu libertador, con el sentido de valor patriótico y su vida lucharon por tener una patria libre, la cual hoy celebramos. Saludamos a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy. En primer lugar, a don Guillermo Martínez Soto, alcalde de Tolten. Buenos días, señor alcalde. Señores concejales, don Diego del Río y Miwana. Don Rory Arellano Navarrete. Don Mario Cayo Manquehual. Al señor jefe de la tenencia de Carabineros Tolten, teniente Oscar Sid Muñoz. Al señor Lisandro Tapia, jefe del Registro Civil de Tolten. Directores de establecimientos, don Patricio Mardones, Escuela Aguas y Gaviotas. Al superintendente del Cuerpo de Bomberos Tolten, don Rigoberto Negrón Santander. Al señor alcalde de Marra, de la Armada de Chile, señor Sargento Cristian Guajardo. Muy buenos días. Al señor presidente de las Juntas de Vigilancias Urbanas y Rurales de la Comuna, señor Sergio Arellano Pacheco. Al señor Juan Luis Aguilar, director del Liceo Martín Kleinec de Tolten. Al señor Omar Hernández, director de la Escuela Güeli Güem. Al señor Pedro Esparza, director de la Escuela Puralaco. A la señora Margarita Bobadilla, directora de la Escuela Bajo Pocoyán. A la señora Nélida Palma, directora de la Escuela El Sembrador de Pocoyán. A la señora Miriam Rodríguez Caro, presidenta de la Cámara de Comercio de Tolten. Autoridades locales, jefes de servicio y en especial a cada uno de los vecinos de Tolten que hoy nos acompañan en esta actividad patriótica. Cada 18 de septiembre, todos los chilenos festejamos un año más de vida libre e independiente. Hoy, la comunidad de Tolten no es ajena a este día de celebración. Por eso, invitamos a nuestras autoridades a ponerse de pie y a entonar nuestro himno nacional. Hice en el pabellón patrio, representantes del Cuerpo de Bomberos Tolten, de la primera compañía, don Ignacio Carreño y la señorita Paola Durán Carrasco. No, si estoy aquí, ven, si estoy grabando. Me mandaron a grabar si estoy trabajando. Puro Chile es un cielo, ¡Gracias! 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 Con más de 200 años de vida, hoy recordamos batallas, triunfos y desastres que forjan nuestra historia. Para saludar a los presentes se dirige la primera autoridad comunal, don Guillermo Martínez Soto, alcalde de Tolteo. ¡Gracias! Estimadas autoridades que hoy nos acompañan y realzan este momento de festejo de nuestra nación. Organizaciones de distintos puntos de nuestra comuna, incluso más allá de estas fronteras nuestras, que participan del homenaje a un cumpleaños más de nuestra patria. Vecinas y vecinos todos, que hoy día, bajo este sol y cielo hermoso, se congregan aquí para decirles a todos que Tolteo está presente, alegre, festivo, conmemorando un año más de un Chile libre, independiente y que procura, en su quehacer del día a día, brindarnos bienestar y oportunidades a todos nosotros. Desde el municipio de Tolteo, desde la alcaldía, el consejo municipal y de cada uno de sus sentamentos, hoy día queremos con sincera profundidad expresarles a ustedes nuestra emoción y buenos deseos de que sea este tiempo un momento de celebración para todos. han transcurrido algunos momentos difíciles en nuestro Chile, convulsiones sociales, pandemias que han limitado las posibilidades de volver a vernos así tan cercanos para poder vivir y experimentar diferentes actividades. Hoy hemos retomado nuevamente esto que había estado congelado un buen tiempo y es por eso que está nuestra alegría instalada en este espacio de verles a ustedes, de ver a nuestras familias, de ver a nuestros hijos, hijas, dispuestos a vivir con fervor lo que Chile hoy día se merece. Es cierto mencionar también que durante los últimos años nuestra sociedad, que no es igualitaria porque toda sociedad humana tiene diferencias en su conjugación, ha vivido dificultades y problemas profundos. Nos hemos distanciado y hemos perdido especial y fundamentalmente la confianza de creer el uno en el otro. Si queremos vivir un Chile presente y todavía construir uno que en el futuro dé cabida al alma, al espíritu, a la convicción, a la diversidad, a la integración de todos, requerimos por supuesto aprender de lecciones experimentadas para abrir espacio a una senda conjunta que a todos nos interprete. que este espacio que hoy día se recupera de forma humilde, sencilla, pero consecuente y de convicción en nuestra comuna, alimente el espíritu de cada uno de ustedes para que seamos actores que contribuyen a lograr una nación de mayor igualdad, de mayor justicia, de mejor dignidad para cada una de las personas que lo requiere y especialmente en aquellos que la vida les resulta más desfavorable. Vecinas y vecinos, con afecto les entrego un abrazo a cada uno de ustedes y les deseo unas bellas y felices fiestas patrias. Muchas gracias. Las palabras de nuestra primera autoridad comunal, don Guillermo Martínez Soto, alcalde de la comuna de Tolstén. El guaso chileno, quien integró el Ejército Libertador bajo el mando de Bernardo Higgin y otros próceres, nuevamente está presente en Tolstén. Por eso, hoy, en este desfile, están representados por el Club de Guaso Los Boldos, quienes arriban frente a su fiel compañero el caballo y ofrecen a las autoridades el tradicional brindis de chicha en cacho. Brebaje, con el cual se brinda en esta fecha tan especial. Invitamos al Club de Rodeo Los Boldos, Tolstén, fundado el 5 de septiembre del año 1995, siendo su presidente fundador, don Hernán Suazo Medina, y vicepresidente, don Aldo Rivas Ortiz. La directiva que hoy les representa se encuentra activa desde el periodo 2019 a 2022, siendo reelecto para 2022 a 2025. Presidente, don Carlos Alejandro Hurtado Pinchulef. Primer director, Johnny Eliacer Villugrón Leiva. Secretaria, señora María Álvarez Flores. Tesorera, señora Miriam Suazo Medina. Club de Guaso Los Boldos. Contando a socios de Villa Los Boldos y Nueva Tolstén, un grupo de hombres y mujeres que siempre han rendido un homenaje a los huasos del sector rural y agricultura de la comuna, con la finalidad de conservar, enriquecer y proyectar el deporte y simbolismo criollo para valorar el beneficio que otorgan estos nobles animales como son los caballos. Es el momento del brindis. En nuestro palco de honor se hacen presentes representantes del Club de Guaso Los Boldos, con este tradicional brebaje de chicha en cacho. Nuestra primera autoridad en este brindis por la patria, por este momento que conmemora el inicio de la patria vieja, por este primer cabildo y junta es el brindis. de chicha en cacho. La música y la danza no pueden faltar en esta fiesta de la independencia de nuestra patria. Hoy se presenta el conjunto de raíz folclórica Canto y Tierra. La agrupación folclórica Canto y Tierra adoptó su nombre tomando como referencia la fuerza de canto, de olas del mar y de nuestra tierra. Canto y Tierra tiene dos meses de vida en cuyo corto periodo han sido gestores y realizadores del importante trabajo artístico-cultural relacionado principalmente con el rescate de la música, danzas y costumbres a nuestras tradiciones. La enseñanza del folclor y la mantención de las tradiciones han sido el principal objetivo de la agrupación para lograr una entrega de calidad profesional y con el conocimiento necesario para representar a la institución en cualquier escenario en donde deba presentarse. Cerca de 40 personas se integran en la agrupación folclórica Canto y Tierra, considerando entre ellos adultos y jóvenes de sectores de Boró a Norte, Boró a Sur, Chanquín, Nueva Toltén, Villa Los Boldos y Fintucúes. A través de este corto tiempo, este grupo ha ido forjando una identidad propia, logrando unión entre sus miembros, el cual se refleja en esta primera participación y presentación. Muchos de los integrantes de Canto y Tierra son antiguos ex compañeros de colegio o liceo que participaban en grupos artísticos de la comuna quienes hoy, ya convertidos en jóvenes y adultos, decidieron crear esta agrupación siguiendo con el mismo amor y entusiasmo por nuestro folclor e identidad nacional. La agrupación se encuentra presidida por la señora Jennifer Valcázar Zapata, destacada folclorista de la región que lleva años entregando sus conocimientos sobre los diferentes bailes criollos y nuestra danza nacional, la cueca. La idoneidad del territorio sumado al carisma y simpatía que reflejan han permitido que quienes participan o llegan a las clases que se imparten se sientan integrados de forma rápida y amistosa. Es la invitación de Canto y Tierra a los vecinos que les guste la cueca y el folclor a participar e integrar la agrupación folclórica Canto y Tierra. Ellos se reúnen todos los días sábados desde las 19 hasta las 21 horas en el internado de la Escuela Aguas y Gaviotas de Toltec. Señoras y señores es el momento de nuestra soberana y reina la cueca a través de la presentación de Canto y Tierra. Canto y Tierra 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 de la Escuela Canto y Tierra Canto y Tierra El viaje yo bebe lejos, que hay en el centro fin, también es hermoso sol, disfruta del paisaje en su caudanoso, con su licora y tierra es una portada. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Enfrente a ustedes, don Pedro Esparza San Martín, director en este abogimiento, que en el nombre de toda su comunidad educativa se tuvo afectuos a veces, a nuestras autoridades y público en general. La Escuela Puralaco aspira a formar estudiantes comprometidos, consultorios, responsables y empáticos con el que humedonguente, buen vivir de su familia y sociedad, preparados para constantes desafíos académicos, controlados con el desarrollo holístico de su ser y felicidad. El establecimiento tiene como visión entregar herramientas académicas, socioemocionales y valóricas que promuevan la interculturalidad, inclusión, colaboración, participación activa e incorporación de las familias y comunidad al proyecto educativo. Actualmente, la escuela posee una matrícula de 170 alumnos distribuidos desde el pre-kinder hasta octavo año basado. Cuenta con un intermado para niños y niñas, con una capacidad de 30 alumnos y sistema de movilización gratuita que cubre desde QEWLE hasta Tantel e interiores. Cuenta con un equipo docente de 17 profesores, 16 asistentes de la educación, quienes orientan el proyecto educativo y se comprometen día a día con el desarrollo integral dentro de todos los estudiantes. El establecimiento posee un proyecto de integración escolar que incorpora niños y niñas con necesidades educativas diversas y que trabajan con todos los estudiantes, con el propósito de generar aulas inclusivas y diversas en el que se desarrollan las habilidades y competencias necesarias para la vida. ¡Gracias! 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 Tomo posición para iniciar el desfile en festividades patrias 2022 La banda Bajo Pocoyán La banda escolar La escuela particular Bajo Pocoyán Fue creada el 8 de julio de 2015 Respondiendo a los intereses de los alumnos y alumnas por la música Y en honor a la extinta escuela particular Francia Quien cedió sus instrumentos a estos entusiastas alumnos y alumnas Esta escuela al cerrar sus puertas pensó en esta comunidad educativa para seguir su legado Su primera presentación fue en un acto interno de la comunidad escolar En conmemoración del Día de la Chilenidad Donde 20 entusiastas alumnos y alumnas de distintas edades Demostraron que con pasión y corazón se logran cosas impensadas Así, con un pequeño grupo de alumnos e instrumentos se inició este proyecto De la mano de don Mauricio Cruces Bogadilla Su actual instructor Actualmente la banda está integrada por alumnos y alumnas de quinto a octavo año básico Destacable de manera especial es el aporte de docentes y asistentes de la educación Que participan aportando con su ejemplo y experiencia La banda encarna algunos de los valores que nos distinguen como institución educativa Inclusión, respeto, esfuerzo, disciplina, perseverancia y amistad Ello la ha llevado a constituirse en un pilar fundamental de la formación de los alumnos y alumnas ¡Gracias! ¡Gracias! Rito Honores La escuela Bajo Cocoyán Inicia su funcionamiento el 27 de noviembre de 1961 Con dos alumnos del sector Pintucúgue y Camagüey Su autor directora, la señora Margarita Bogadilla Campos inicia el nuevo ciclo de legado inclusivo desde marzo de 2008 hasta la fecha, cumpliendo la misión instaurada hace ya 61 años. Desde comienzos del año 2010, nace el anhelo de crear y generar como establecimiento espacios de aprendizaje armónico para que nuestros estudiantes completen su educación general básica, desarrollando competencias que favorezcan la inclusión y la formación para la vida. Y es por esto que la escuela particular Banco Pocoñán amplía su cobertura de matrícula para completar en su lineamiento de formación inclusiva desde pre-kinder a los octavos años básicos, con el afán de forjar una base de aprendizaje sólida y significativa, que les permita enfrentar de mejor manera la vida y la adquisición de aprendizajes claves. Esta comunidad educativa posee como pilar fundamental su proyecto de integración escolar que en co-docencia logra que la misión institucional de formar alumnos con pensamiento inclusivo, respetuosos por la diversidad, solidarias consigo mismo, con el ambiente y la sociedad, se acerque lo máximo posible a su cumplimiento. Con el tracundo de los años han llegado a construir una familia educativa de 29 profesionales y asistentes de la educación que conforman un equipo de trabajo que como por fin sustenta el aprendizaje significativo e igualitario para todos y todos los estudiantes, siendo esto el pilar fundamental de la educación de calidad. Los estudiantes de la Escuela Bajo Pobrillán se han destacado a nivel regional y nacional, no solo en el ámbito académico y social, sino también en lo deportivo, dejando las huellas de su formación en el área del atletismo y fútbol, quienes han obtenido excelentes resultados de competencias de alto rendimiento, con primeros lugares de su categoría y generales de cada competencia. Así se cumple el enero de sus directivos, profesores y asistentes de la educación, forman estudiantes integrados, con valores inclusivos que sobresalgan en la sociedad y se dan evidencia del lema institucional. En la universidad todos aprendemos. Escuela Bajo Pocoyán Procede a desencajonar. En festividades patrias 2022, la banda Bajo Pocoyán ha rendido nobles a nuestra matria, la banda Bajo Pocoyán. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma posición para rendir honores al palco de honor y a la patria, la banda de guerra municipal de Tolstén. ¡Gracias! 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 en la ciudad de Nueva Tortén en el año 1962. A partir del año 1981, tras el traspaso de la educación pública del Ministerio de Educación a las municipalidades, pasa a llamarse Escuela Municipal F700. Aproximadamente el año 1999, cambia su nombre por el de Escuela Municipal Aguas y Gaviotas, el cual nos tiene hasta el 1 de julio de 2018, que luego del traspaso de la educación municipal a los servicios de educación pública, pasa a llamarse Escuela Pública Aguas y Gaviotas. Hoy, con 60 años al servicio de la educación y a la formación de personas en esta comuna, con un rostro más maduro y con aire permanente de renovación y compromiso con la educación chilena, rememoró la historia para reconocer a los próceres de la patria que impulsaron la tan anhelada independencia de Chile. Actualmente, la Escuela Pública Aguas y Gaviotas cuenta con una matrícula aproximada de 300 estudiantes desde el nivel de transición 1 a 8º año básico, siendo en la actualidad el establecimiento de la comuna que alberga la mayor cantidad de niños y niñas en sus aulas. Cuenta con una infraestructura adecuada para la implementación curricular en todos los niveles, un edificio moderno y confortable para los estudiantes en el nivel familiario, salas suficientes y apropiadas para la educación básica, una completa biblioteca Crab, con nuevo y moderno laboratorio computacional en funcionamiento, sala de programa de integración, patio tochado y un edificio internado. Junto a la anterior, la escuela cuenta con un programa de integración escolar completo, conformado por un grupo de integración permanente, dos grupos de integración transitorio y un grupo de trastornos específicos de lenguaje, dando apoyo profesional a 75 estudiantes con necesidades educativas especiales. El personal a cargo de este programa está compuesto por tres profesoras de educación diferencial, una profesora básica especialista en deficiencia mental, un psicopedagogo, un terapeuta funcional, una folaudióloga. También cuenta con una bucla social conformada por una trabajadora social y un psicólogo que interviene en aquellos casos con necesidades sociales, afectivas y de vulneraciones. Su planta profesional está conformada por 26 profesores, 18 asistentes de la educación, 6 monitores de apoyo pedagógico, 2 monitores de apoyo deportivo y formación cívica, un profesor de informática y 3 manipuladoras encargadas de la preparación de la alimentación de los estudiantes externos e internos. Que lidera hoy el día del proceso de enseñanza, aprendizaje y el logro de metas institucionales de esta escuela es su director, el señor Patricio Mardones Mardones, quien se encuentra al mando de esta institución desde el año 2008. Con brillos de festividad, patria, brindos honores, el Liceo Público y Centenario Martín Klein de Palma, ex liceo C36, es creado en el año 1979, como un anexo del Liceo de Hombres de Pietrofken, como una forma de responder a la necesidad de enseñanza media en la comuna, entregando la modalidad de enseñanza humanista científica, convirtiéndose así en el primer y único liceo de la comuna, de dependencia municipal, independizándose administrativamente en el año 1982, construyendo un edificio que ha ido creciendo con el correr de los años y se encuentra esclavado en el mismo lugar donde se fundó Nueva Toltén, que reempasó a Toltén, ciudad arrasada por el terremoto y maremoto de 1960. A partir del año 1989 comenzó a sentirse cada vez con mayor fuerza la necesidad de incorporar la modalidad de enseñanza técnico-profesional. Eso sí, como en el año 1992, el Ministerio de Educación otorgó la posibilidad de liceos humanistas científicos de habilitar la enseñanza técnico-profesional con una especialidad. El establecimiento presentó un proyecto de rehabilitación a fines del año 92, que se denominó Complejo Educacional Costero, en el cual se impartía la especialidad de elaboración de productos del mar. Este empezó a editarse en el año 1994, con un presente interés de los jóvenes y de la comunidad por incorporarse a este nuevo proyecto educativo, cuya actual obligación se produce en el año 1999 con la reforma educacional, que nos permite ampliar el campo de la especialidad a cambiarle el nombre a elaboración industrial de alimentos. Especialidad que se ha convertido en un referente regional, en gran medida por los esfuerzos que se han realizado para llevar adelante un proyecto de pasantías y prácticas profesionales, único en la región, donde un promedio del 94% de los estudiantes egresados se titulan y logran insertarse exitosamente en la industria alimenticia o continuar estudios superiores. En el periodo actual cuenta con los niveles de enseñanza media desde el primero hasta cuarto año medio científico humanista y técnico profesional, impartiendo la especialidad de técnico en la acción industrial de alimentos. Inicio de dicha especialidad en el año 1999. El saludo a la patria del Miseo Público Bicentenario Martín Kleinex Palma. Reino de Honores Cruz Roca Chilena Tolteo Fundada en Tolteo el 13 de agosto de 1936 Es así que en este año cumple 86 años de vida al servicio de la comunidad. Subpresidenta la señora Silvia Sarabia Soto Vicepresidenta señora Amanda Pacheco Leal Secretaria señora Fania Ravena Robles Secretaria Ejecutiva señora Pamela Pineda Sitch Directores de Finanzas señora Verónica Beltrán Zapata De Bienestar Social señora Gladys Salgado Carrasco Director de Gestión del Riesgo señor Luis Mardón Espineda Actualmente la Cruz Roja de Tolteo está compuesta por 18 socias y socios voluntarios y voluntarias entre los cuales se clasifican voluntarios de llamada, socios cooperadores, socios pasivos y socios activos. PL 차icidades Riders Rindo Honores el grupo Guías y Scout Cruz del Sur de Nueva Torlentic Fue fundado el 12 de mayo de 1980 por el señor Eduardo Alejandro Carlos Díaz con el apoyo del cura párroco y capellán padre Martín Trenes Palma quien brindó el apoyo para realizar las primeras actividades del método Scout Este grupo pertenece a la Asociación de Guías y Scout de Chile Los primeros integrantes fueron los alumnos de la Escuela Particular Nº 4 Parroquial de Tolten quienes formaron la primera patrulla Puma Ellos fueron capacitados en un curso de guías de patrulla en Villarrica dictado por el distrito de la Araucanía El mismo año se creó la tropa Hernán Trizano y la compañía Juana de Arco En el año 1981 se crearon las unidades menores como la manada, lobos marinos y las alitas y un equipo de ruta Muchos han sido los dirigentes que han dedicado parte de su tiempo al buen funcionamiento del grupo Siendo los más relevantes Señor Eduardo Cabadillas Señorita Clara Antonieti Rebolledo Señor José Sala Seguer Señorita Cecilia Berrino Grillo Señor Luis Alberto Cabrino Ávila Puntos a los asesores espirituales Grupo de guías y escape Cruz del Sur de Nueva Tolten Rindo nobles al palco de honor La Cámara de Comercio y Turismo de la Comuna de Tolten Actualmente dirigida por su presidenta la señora Miriam Luz Rodríguez Caro Es una institución con más de 20 años de su fundación Cuenta con una personalidad jurídica dirigente desde abril del año 1999 Y actualmente mantienen 39 socios activos Dentro de los distintos servicios disponibles Los comerciantes cuentan con alojamientos como hospedaje, hotel, cabañas, restaurantes y cafeterías Almacenes, minimarkets y supermercados Carnicerías, barnillerías, librerías, peluquerías y actividades turísticas a cargo de tour operadores Entre otros comercios El gremio se fortalece a través de las alianzas estetísticas Que han gestionado tanto con las autoridades regionales Como también autoridades locales Cámara de Comercio y Turismo de la Comuna de Tolten Defina la neplema patrio La agrupación folclórica Canto y Tierra Auntó su nombre tomando como referencia La fuerza de canto de las olas del mar y de nuestra tierra Tiene dos procesos de vida En cuyo corto periodo han sido gestores y realizadores De un importante trabajo artístico-cultural Relacionado principalmente con el rescate de la música Danzas y costumbres a nuestras tradiciones La enseñanza del folclor y la mantención de las tradiciones Han sido el principal objetivo de la agrupación Para lograr una entrega de calidad profesional Y con el conocimiento necesario para representar a la institución En cualquier escenario en donde deba presentarse Cerca de 40 personas se integra a la agrupación folclórica Canto y Tierra Considerando entre ellas adultos y jóvenes Los sectores de Boroba Norte, Boroba Sur, Chanquín, Nueva Tolten Villa Los Muertos y Finto Cubre A través de este corto tiempo Este grupo ha ido forjando la identidad propia Logrando unión entre sus miembros El cual se refleja en esta primera participación y presentación Al Pacto de Honor en festividades patrias 2022 Rindolores Patitas Soltén Es una agrupación sin fines de lucro Rescate y rehabilitación de perros y gatos abandonados en nuestra comuna Nos conformamos con una agrupación en octubre del año 2020 Por la necesidad y ante la aparición de muchos peludos abandonados Al momento llevamos más de 180 casos en los cuales se han esterilizado Buscando hogares y o fomentando la adopción responsable El día de hoy nos financiamos con el apoyo de nuestra directiva y socios Que mensualmente hacen un pequeño aporte para poder solventar todos los gastos Ya sea arriendo del refugio, atención veterinaria y alimentación de nuestros rescatados Nuestra agrupación siempre ha estado abierta a ayudar y difundir la adopción Responsable tanto en nuestra comuna y así también en comunas cercanas También Patitas Soltén deja la invitación abierta a quienes quieran ser parte de esta noble causa Ya sea como socios voluntarios o en terrenos con paseos diarios a sus peludos Patitas Soltén Rinde honores el Club de Conquistadores y Aventureros Gemuel Se presenta al desfile una comisión representativa del Club de Conquistadores y Aventureros Gemuel De la comuna de Nolten El Club de Conquistadores y Aventureros es una institución perteneciente a la iglesia adventista del séptimo día Que existe a nivel mundial desde el año 1950 Actualmente se encuentra con más de 160 países con más de 59 mil clubes y más de 2 millones de miembros Conquistadores y Aventureros Gemuel fue fundado en el año 2021 en medio de la pandemia de forma online Siendo el primer director el señor Lorenzo Álvarez Este 2022 comenzó el trabajo presencial en el mes de marzo a cargo de la actual directora señora Patricia Olva Cuenta actualmente con más de 50 miembros y realiza sus actividades en la avenida Bernardo Jiggin 615, Nueva Toltén El Club de Conquistadores de nuestra comunidad trabaja con niños agrupados por edad Siendo los aventureros niños y niñas entre 5 y 9 años Y los conquistadores adolescentes y jóvenes entre 10 y 17 años Sus miembros pertenecen a toda la comuna de Toltén Y vienen al club desde variados sectores Siendo algunos representativos como Nueva Toltén, Queble y Pura Laco, entre otros Rendiendo honores, Club de Conquistadores y Aventureros, que mueren Rindo honores al palco de honor, el Cuerpo de Bomberos de Toltén Fue fundado el 12 de marzo de 1950 en Toltén Viejo Su superintendente es don Rigoberto Negrón Santander Y su comandante es don Rodrigo Olsafel Atrosa Desfila el Cuerpo de Bomberos de Toltén al mando de su comandante Don Rodrigo Olsafel Atrosa La primera compañía de Nueva Toltén fue fundada el 12 de marzo de 1950 en Toltén Viejo Su director es don Pablo Ladrín Cruzat y su comandante es don Esteban Quilodrán Cárdenas Cuenta con 39 voluntarios y es especializada en rescate vehicular y quensa Su segunda compañía de Villagolto fundada el 17 de julio de Mili 966 Esta compañía cuenta en la actualidad con 22 bomberos Y su director es don Marcelino Rivas Sánchez y su capitán es don Marcos Vázquez Ortega La cuarta compañía, La Barra Esta compañía es dirigida por don Abelardo Zapata como director Y su capitán es don Daniel Zapata Godoy Fue fundada el 5 de mayo de 1995 Y cuenta en la actualidad con 17 voluntarios Grinde honores El Cuerpo de Bomberos de Toltén 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 ¡Gracias! 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 Para valorar el beneficio que otorgan estos nobles animales como son los caballos Actualmente el Club de Rodeo de los Golfos Colté está formado por más de 30 socios activos Desde corredores menores de edad, mujeres cooperadoras y corredoras, jóvenes adultos y corredores de la tercera edad Además de socios que se han ido sumando año tras año, incorporando desde Pitrufquén, Peodoro, Gualpín, Metrenquén, Peule, Villa Los Boldos, Nueva Toltén Que quisieron pertenecer a esta gran familia corralera, Los Boldos Toltén Quienes no pierden el entusiasmo por conservar el rodeo chileno, nuestras tradiciones y el bienestar animal Rinde honores, el Club de Guasos Los Maitenes Se presenta en este desfile el Club de Guasos Los Maitenes del sector Toltén Viejo Fundado en el año 1977 por don Luis Curín Neira Su presidente actual, don Sergio Ñancucheo Curín Cuenta con canchas de carrera, canchas de tejo y otros Pedimos un minuto de silencio a la autoridad por un gran socio fundador del Club de Guasos Don Víctor Arias El rayo El rayo El rayo El rayo Gracias. Con aires de chilenidad del Club de Guasos Los Maitenes, del sector Toltén Viejo, fundado en 1977, hace su paso frente a las autoridades locales y público en general, y especialmente hoy día entregando los honores a nuestro emblema patria. Rinde honores al barco de honor y a nuestro emblema patria, el Club de Guasos El Valle de Ipirén. Se constituye el 25 de agosto del año 2012. Está conformado por 40 integrantes, entre jóvenes y adultos, quienes buscan resaltar nuestras tradiciones campesinas y transmitirlas a nuevas generaciones. Actualmente posee una directiva que está conformada por su presidente, el señor José Medina Medina, la secretaria la señora Valesca Torres Sip, y el señor tesorero don Cristian Ruiz Urrutia. El desfile de festividades patrias 2022, el Club de Guasos El Valle de Ipirén. 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 ¡Gracias! Nuestro emblema patrio y hace su paso frente a las autoridades y público en general, el Club de Guasos, el crucero de Pocoyán. Sus inicios se remontan al mes de noviembre del año 2010 en la localidad de Pocoyán, fundada con 20 socios originales. Sus objetivos son rescatar y difundir la tradición guasa campesina y promover valores patrios de la tradición guasa en las nuevas generaciones del sector de Pocoyán. Hoy se presentan con una delegación representativa de este club, montando sus caballos preparados para estas fiestas patrias. Desfilan junto a su estandarte y su directiva actual encabezada por el señor Samuel Espinosa. Club de Guasos, el crucero de Pocoyán. Club de Robeo, orillas del Toltena. En el verano 2017, un día 9 de enero, en la casa del socio fundador Jorge Caramillo Arborado, se da el puntamiento inicial para el Club de Rodeo Orillas del Coltero. Participaron 18 socios y la actualidad cuenta con 16 miembros, entre ellos corredores, cooperadores y ganaderos. Este se funda con la finalidad de preservar y mantener las costumbres del rodeo sin perder su rol social, cultural y deportivo. Club de Rodeo Orillas del Coltero. Club de Rodeo Orillas del Coltero. Club de Rodeo Orillas del Coltero. Club de Guasos Punta Riel. El Club de Guasos Punta y Raíces Campesinas de Punta de Riel, perteneciente a la comuna de Teodoro Smith, el cual abarca integrantes de Toltero Viejo y el sector de Punta de Riel. Encabezado por su abanderado Adrián Alonso, su fundador, el NAMF Fierro Yalcapán, su actual presidente, don Gonzalo Bastías, y su tesorero, Javier Alonso. Este club se fundó sin fines de lucro con el objetivo de mantener las raíces y costumbres campesinas. A su vez, da pasar a las nuevas generaciones el legado de nuestras tradiciones. Participa de diferentes actividades que reúnen a la familia, como carreras a la chilena, cabalgata, juegos de rayuela, entre otros. También destacan el cariño del jinete hacia su caballo, el cual es de gran importancia en las labores campesinas. Es el Club de Guasos Punta de Riel. Rito de Noros, el Club de Guasos Renacer de Hualpín, fundado por el presidente don Luis Opás Ortiz el 3 de agosto del año 2009. Cuenta actualmente con 26 socios vigentes, siendo su integrante más pequeño de 3 añitos. Familias corraleras, reservantes de mantener nuestras tradiciones y conservar nuestras raíces. Participantes de rodeos en su trayectoria, así, obteniendo varios lugares importantes en finales de campeonato. Es un club de gente trabajadora, con pasión y aguerrida, de esfuerzo, y con ganas de seguir formando guasos para seguir conservando nuestras raíces. Es el paso y desfile, rindiendo honores, el Club de Guasos Renacer de Hualpín. Es el momento de recibir, para rendir honores a nuestro palco de honor, y en estas festividades patrias, 2022, el Club de Motos Renacer de Hualpín Nace en el año 2014 por un grupo de jóvenes apasionados por el deporte de dos ruedas. Ya en el año 2017, se logra constituir como agrupación deportiva, bajo el nombre Club Enduro Trip Tortén, cuyo significado es viaje al enduro. El principal objetivo y motivación de sustentar la agrupación es poder representar a la comuna de Tortén en diferentes actividades y, a su vez, incentivar a los jóvenes a aventurarse a practicar un deporte sano y familiar. Como club, han participado en diferentes actividades solidarias de la comuna. En el año 2019, se realiza un raíz solidario en beneficio de la Teletón, actividad navideña para los niños de la comuna, y, posteriormente, se hace entrega un presente a los niños de esta localidad. Próximos a rendir honores, el Club de Motos, Enduro Trip Tortén. ¡Agrupación solidaria! ¡Ahí viene la banda! ¡Ahí viene la banda! Club de Motos, Enduro Trip Tortén. Fundada en el año 2014. ¡Mira, ahí vienen los bumbús! ¡Mira! ¡Au! Por jóvenes que son parte del territorio comunal. Indicar que en el presente año 2022 se realizó un raíz a beneficio de la primera compañía de bomberos, donde se convocaron a más de 350 pilotos de diferentes lugares del país, tales como Chiloé, Calcahue, Chonchi, Carretera Austral, Osorno, Puerto Montt, Rutillar, Los Lagos, Lautaro, De Mundo, Cholchol, Santiago, Quintaleo, Quintaleo, Laja, Pura Cautín, Kungro, Angol, Troón, Concepción y Chillán, entre otros. Rindiendo honores a nuestro palco de honor y a nuestro pleba patrio, el Club de Motos Futuro, el Indor Tempo. ¡Suscríbete al canal! Procede a desencajonar la banda de lluvia municipal de Sultén, en su lugar en estas festividades patrias 2022, con aires de Chileñá, la banda de lluvia municipal de Sultén. De esta forma, señoras y señores, damos por finalizado.